Estamos siendo olvidados, estamos siendo discriminados, estamos siendo violentados también por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nosotros, los trabajadores en la vía pública, queremos que también sobreactiven nuestra actividad. No es una actividad que por años y por décadas ha existido. Ahora en la actualidad sabemos que estamos en el semáforo rojo, pero que no se nos ha dado una alternativa. Nos han dado nada más una destreza para poder subsistir. El gobierno no sabe que muchos de nosotros, y no nada más los que estamos aquí presentes, sino que los que elaboramos en la vía pública, nos quedamos como protagonistas de temporada mamínea, con serie, con la vendimia de las esferas, de árboles, de ropa, en la cual se paró la actividad del comercio en la vía pública. Ahora, no nos dice nada, quedaron en apoyarnos, quedaron en ayudarnos, en darnos algo para poder subsistir. Ya no tenemos ni idea de darle de comer a la familia. Diálogo que tenemos, ya está empeñado. Muchos compañeros han empeñado sus cosas. En eso, hay que pagar refrendos. Por si no lo saben, el gobierno, que ha olvidado de nosotros, nos discrimina, porque somos trabajadores en la vía pública. Ahora, en la actualidad, se están activando los comercios establecidos, que aún así, también están inconformes. Y nosotros, ni tan siquiera nos echan un grito en decir, va a pasar esto, va a suceder lo otro. Estamos siendo olvidados, discriminados por el gobierno de la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheibar, no nos contesta, porque estamos pidiendo una videoconferencia con ella también. Por eso, estamos aquí presentes, para ver si así nos pueden atender personalmente. Queremos saber qué va a suceder con nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos salir a las calles a ofrecer parte de lo que nosotros no pudimos vender en diciembre. Hoy, somos violentados por los movimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por el agrupamiento de ORCA, que la verdad, a compañeros que están tratando de subsistir, los han estado golpeando, los han estado violentando por las armas. Hay videos que corren en las redes, y que muchos de los que están aquí, y los medios de comunicación que puedan enterarse, pueden buscarlos y ver cómo un comerciante en la vía pública es violentado, es obajado, es insultado y puesto a disposición. Hoy, hay muchos videos que corren en las redes, en el cual la jefa del gobierno se puede dar cuenta de proceder, que estás al comerciante porque la gente ya no tiene que comer, tienes que llevarle un sustento a la casa. Nosotros, hemos aguantado muchísimo tiempo, casi un año ya llevamos de pandemia. Nos dejaron trabajar unos meses, nos volvieron a levantar. Está bien, acatamos la orden del gobierno, del gobierno federal, ¿sí? Que nos prometen darnos una ayuda, que nos prometen apoyarnos para poder subsistir o, por lo menos, darle de comer a la familia. La jefa del gobierno se ha olvidado que existe el comercio en la vía pública, que, desgraciadamente, nosotros lo que queremos es trabajar. Compañeros, ¿qué es lo que vamos a pedir aquí? Trabajar, 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 trabajar. Sabemos que no tenemos ya fuerza ni para evitar, compañeros, porque creo que ya no hacemos ni las tres comidas al día. La verdad, aquí viene gente de tercera edad, viene gente con discapacidad. La autoridad del gobierno de la Ciudad de México nos ha indicado que los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana no pueden acercarse a hacer levantamientos y no a personal de gobierno. Pero las últimas semanas, nuestro operativo está a todo lo que da, con un cinismo, sin gente de gobierno, usurpando la función de inspectores de vía pública. La función de la policía no es salir a corretear comerciantes. Ellos están para resguardar a los ciudadanos. El comerciante, creo que también se le olvida al gobierno de la ciudad. Somos ciudadanos vecinos de alguna Colombia. Que por diversas situaciones, hoy estamos en la calle expendiendo nuestras mercancías. Que somos la clase trabajadora honesta. Que no tenemos que sumarnos a las filas de la delincuencia, ni lo haremos jamás. Hoy, la clase trabajadora es correteada, correteada. ¿Cuándo hubiéramos pensado que el comercio establecido iba a torear igual que nosotros, compañeros? Porque eso es lo que hacen hoy el comercio establecido. También cuidarse de la extorsión y del robo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y sobre todo, dime el evento a la cual le nombran las seis. Que todo el mundo conoce en esta desmarcación con temo. Por sus actualidades. Por su abuso de autoridad. Coludida con los jueces círicos. Hacen de las sillas. Y también vamos a pedir, justamente, que ante las demandas que se le han levantado a ese elemento, se le da bien que les pase. Porque no pedimos por la destitución. ¿Por qué, señores? Porque simple y sencillamente hay corrupción en esos diálogos. Y todos la protegen. Compañeros, vamos a hacer todos los derechos humanos y destitución. Derecho a la ciudad es lo más importante que estamos perdiendo desde que entró esta pandemia. Donde los ciudadanos, a los que nos dediquemos, comerciantes, establecidos, gestión pública, gente que han cerrado sus negocios, hemos perdido nuestra ciudad al derecho. Teniendo claro que es el derecho a la ciudad, pues en esta ciudad todos los días vivimos operativos sanitarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del cuerpo de granaderos que ya no existen, pero como marrea. En los que detienen de manera militaria a quienes se crucen por su camino. Comerciantes, vecinos, ciudadanos que vienen a hacer sus contas. Es inconcebible que el gobierno monten operativos en solta de la soberanía. Operativos en los cuales todos resultamos advenidos. Desde una persona como yo, que va a la tienda de la esquina por las señalas, se cruzan los mutilativos y corremos el riesgo de ser detenidos. Por lo más indignante es saber que ante la crisis sanitaria y económica generada por el COVID, el gobierno mantenga y implemente una política de carroche, una política que violenta todos los derechos humanos. El gobierno se le olvida que existen tratados y convenios sobre derechos humanos, organismos que nos protegen. Y además, a este gobierno se le olvidó que se muestran premios de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el cual la administración de la Ciudad de México se comprometió a generar políticas con un enfoque de derechos humanos que combatan la desigualdad. Pero como vemos, el gobierno hace todo lo contrario, pues lo que genera son políticas que criminalizan la pobreza, resultando en una total negación de los derechos humanos. No es posible que con tantas denuncias que tiene el personal del asupamiento de Oltar, hoy continúen establecidos. Esa es una de nuestras principales exigencias, el retiro de este asupamiento. Ya es necesario que cambien los manos. Gracias. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Por qué están aquí? Porque nos estamos manifestando, porque no nos dejan trabajar. Y nosotros tenemos que llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Ya lleva mucho tiempo de que nos levantaron y no nos dejan trabajar. Pues por eso nos venimos a manifestar para ver si la jefa de gobierno nos hace este caso, porque pues a ver ella que no trabaje, a ver cómo va a comer. Igual venimos a manifestarnos para que nos dejen trabajar, para llevar el sustento a nuestro hogar. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!